Saúl, el mensaje de Dios para usted, entregado a través de muchos mensajeros, y en muchas formas es que usted es amor. 26 de enero 2016. For one smart man. Saúl, las cosas en la Tierra no son tan oscuras como parecen. Enormes cambios están en marcha como usted bien sabe, y como estos se aplican están causando una cierta cantidad de perturbación y confusión en los campos económicos y políticos planetarios. Parece que muchos de ustedes que está en una montaña rusa extremadamente rápido, que está fuera de control y en peligro de estrellarse. Mantenga a sus sombreros, ya que recuerda a ustedes una vez más que el plan divino de Dios se está desarrollando exactamente como Él quiere. Todo lo que tienen que hacer, y usted tiene que hacerlo, es la intención de ser amoroso en cada momento y en cada situación. No permita que el miedo lo distraiga de esto, porque es una parte importante del propósito terrenal de su vida. Sólo sigue renovando brevemente esa intención durante todo el día mientras hacían la cola, esperando que las luces cambien, o en cualquier otro momento en el que usted está momentáneamente desocupada con el negocio de la vida diaria. Esos breves momentos pasaron renueva su intención es mucho más potente y eficaz que se puede tener en cuenta, por lo recuerdan ustedes de eso también. El amor es la energía, la energía, la fuerza vital que impregna toda la creación divina de Dios. Es todo lo que existe, y por lo tanto todos los seres sintientes, cada entidad consciente es una parte inseparable y eterna de eso. Para ser amoroso en cada momento significa honrar y respetar toda vida. Como seres humanos, en un mundo ilusorio de miedo, el dolor, el sufrimiento y la muerte, en el que siempre está buscando el placer, o por lo menos la seguridad y el alivio del dolor, y si es posible, para erradicar la muerte, que se dedican a la partida de la separación de la fuente. Parece que ha sido constante durante miles de millones de años, y sin embargo ahora su ciencia está empezando a comprender que el tiempo es real, un concepto que funciona extraordinariamente bien en el juego que usted está involucrado con él, pero que sin embargo es irreal. Durante la reproducción de este juego, las lecciones se presentan a usted, las lecciones que usted eligió para aprender antes de encarnar en la Tierra como seres humanos, y con frecuencia parecen no tener sentido en absoluto. ¿Cuántas veces has pedir a mismos que se supone que esto se enseñarme? Bueno, por supuesto, la respuesta es el amor. Pero en el ambiente inestable y amenazante que el mundo ofrece, parece mucho más sensato tener miedo y construir defensas, psicológicas, emocionales, físicos, e incluso militares, para mantenerse a salvo. Donde como para ser amoroso a menudo se considera poco prudente o ingenuo, ya que parece conducir inevitablemente al abuso y la traición, en lo que muchos de ustedes consideran que es un mundo perro come perro. Pero, ¿qué quiere que la gran mayoría, en realidad lo que todos los seres sentientes desean más que cualquier otra cosa es ser amado? Y por supuesto, eso es lo que deseas, porque el amor es su estado natural. En lo profundo de ustedes mismos usted sabe este conocimiento porque en el fondo en tu interior habita la llama divina e inextinguible de amor de la que fuiste creado, pero de los que ha escondido, y que, en consecuencia olvidado, pero sin embargo, el conocimiento que cada uno de ustedes posee. Es que en el fondo conocimiento interior que te impulsa a buscar el amor. Sin embargo, todos buscamos que la defensiva. Es decir que usted quiere que otros muestren su amor para usted antes de que esté preparado para mostrar amor por ellos. En otras palabras más elegir el amor condicional, ya que debido a experiencias anteriores dentro de la ilusión, que han sido traicionados, tal vez muchas veces, y así ofrecer el amor sólo con la condición de que sean devueltos y nunca traicionó. En consecuencia lo que busca no se encuentra, y todo está decepcionado y desilusionado. Así una ilusión sólo puede ser decepcionante. Hay algunos entre vosotros que han visto la luz y han comenzado a vivir con amor, y se han sorprendido por la transformación que se ha producido en sus experiencias de vida, como resultado de esa elección sabia y maravillosa. Vivir con amor o sin amor es una elección que haga en cada momento. Y vivir con amor parece muchos como una invitación a otros a tomar ventaja de ellos. De hecho, este no es el caso. Se necesita valor inicialmente para hacer la elección para el amor, pero las recompensas son casi instantáneas. Al hacer esa elección y seguir adelante con una fuerte intención decidida a ser cariñoso, le cae a sus defensas, y cuando sus defensas están bajas, el amor viene e inundaciones en. Sí, por supuesto que todavía hay una multitud de almas temerosas y por lo tanto sin amor por ahí, pero que, después de haber tomado la decisión de ser amoroso y después de haber seguido siendo amoroso, descubrirá que su campo de energía trae lo que está ofreciendo, amor. Muchos de los principales problemas en sus relaciones íntimas han sido bendecidas para obtener ayuda de psicoterapeutas, que están a la vanguardia del campo de las relaciones interpersonales. Estos psicoterapeutas han sido capaces de convencer a al menos una de las partes en una relación dañada al caer sus defensas y ofrecer sólo el amor. Los resultados son a menudo aparentemente milagrosa porque la otra parte se encuentra aceptación en lugar del juicio, y luego cesa ataques a la pareja. Se restablece la comunicación, y los problemas que conducían aparte, de hecho lagrimeo aparte, puede ser resuelto con cuidado y con amor. Con frecuencia los problemas son sólo malos entendidos que se han soplado fuera de toda proporción, debido a errores en la comunicación o debido a la falta de comunicación, y se vuelva a establecer una relación amorosa y satisfactoria. Algunos de ustedes se preguntan acerca de los alimentos que consume. ¿Cómo puede ser aceptable comer carne y productos lácteos? Bueno, el juego que usted está comprometido en el juego que están jugando es un juego que todos los participantes han optado por participar. Todo ver lecciones que desean aprender. Hay una orden de la cadena alimentaria, y los que están en los niveles más evolucionados tienen que alimentarse de los pedidos de abajo. Como ustedes saben, el más abajo en la cadena alimentaria que se mire, el más vasto de la cantidad de alimentos, formas de vida comestibles que está presente. Hasta que despierte completamente, esta cadena alimentiza necesariamente usted y las otras formas de vida en el planeta soportar. Por lo tanto, si usted decide comer carne y productos lácteos, eso no es un error. Sin embargo, debe honrar a aquellos que viven para alimentarte. Para ello, absolutamente garantizar que todas las formas de vida son tratados con honor y respeto. Esto se hace al garantizar la integridad personal que está amando. Las condiciones de vida se proporcionan para los que proporcionan los alimentos para que puedan disfrutar de sus vidas en un ambiente que es apropiado para sus necesidades. Cuando se trata de la época de la matanza, ellos, para colocarlos en la cadena alimentaria, es esencial para asegurar que los animales se toman con suavidad y cariño el lugar en el que se produce la masacre. Debe ser un lugar que se mantiene limpio y fresco, y eso está bien ventilado, para que el campo de energía de matanzas anteriores sea disipado por completo antes de que se llevaron allí. A continuación, la masacre debe hacerse rápidamente y sin dolor. Antes de comer bendiga su comida y dar gracias a los animales que se han entregado de manera desinteresada para sostener siempre. Ellos, a diferencia de ti, no juzgan, aceptan lo que surge, y cuando son tratados así disfrutar de sus vidas al máximo. Eso es parte de la lección que ofrece la ilusión. La humanidad también tiene que aprender a aceptar lo que se presenta, y con amor. Ataque en cualquier forma es un grito desesperado para el amor. Por supuesto la mayoría del atacante lo ha enterrado sus verdaderos sentimientos que cuando ataca está convencido de que él está defendiendo contra un ataque injustificado, un ataque que amenaza su vida y su sustento. Defensa y ataque son inseparables, dos caras de la misma edición loco. Sólo el amor traerá la paz. El amor comienza dentro de ustedes mismos. Muchos de ustedes estuvieron en cierta medida no se ve, no deseada, no se encontró lo suficientemente bueno, o abusaros cuando eran niños, y que el tratamiento que llevó a creer así que son indignos y digno de ser amado. Esta creencia es completamente equivocado. El mensaje de Dios para usted, entregado a través de muchos mensajeros, y en muchas formas es que ustedes amor, que estén condicionalmente amados porque él te creó perfecto, para vivir eternamente con él en la alegría eterna. La separación es real, un sueño desagradable o aterradora pesadilla de la que va a despertar. El camino hacia ese despertar va adentro, hasta el nivel más profundo de su conciencia y luego aún más profundo. Se llega por pasar tiempo en silencio solo, dejando todos los pensamientos y distracciones, emocionales, psicológicos o físicos, simplemente fluir por sin comprometerse con ellos. Usted también puede estar muy sorprendido por algunas de las cosas que flotan sus mentes. Observe que, reconocerlo, y lo dejó pasar. Más tarde, puede ser sensato mirar algunas de las cosas que se levantó, y ver si está inapropiadamente coloreando sus actitudes y creencias, por ejemplo, que le anima a creer en tu indignidad o un ováblenes. En este caso, recordar a ustedes que porque ustedes, y siempre han sido, y siempre será hijos divinos de Dios, usted sigue siendo perfecto, así como él te creó, y que por lo tanto, usted es completamente adorable. A partir de ese momento de introspección hacer un punto de tratar a ustedes con amor en cada momento, independientemente de lo que parece estar sucediendo en el mundo exterior, de otro juicio que siempre estará inválido. Con la ayuda de Dios, y que siempre está a su disposición, se puede ver todo lo que puede que tenga que cambiar en cualquiera de sus creencias y comportamientos arraigados, mientras que al mismo tiempo que perdona a sí mismos por cualquier error o errores que parecen haber hecho. Sólo hay amor. Usted, por lo tanto, es amor. Realmente es así de simple, y como amor que son infinitamente amante y amable. Seguir recordando a sí mismos de esta verdad divina y nos gloriamos en la paz y la alegría que proporciona. Con muchísimo amor, Saúl.